Le mentí que por ellas iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Que al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca Y al mirarla en los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no tiene Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Y soy harta del trueque de la hipogresía Que despierte en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que el sangre en las manos O sea caricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que se muera de ganas Que no tenga Que el sangre en las manos O sea caricia tu piel O acaricia tu pelo Que se muera de ganas Que se muera de ganas Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas hacerle el amor Que el sangre en las manos o acaricia tu piel, o acaricia tu pelo, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños y que se muera de ganas, que no tenga el consuelo, que le sangre en las manos se acaricia tu piel, o acaricia tu pelo. Gracias, 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 que trago aquí.